A chip off the old block quiere decir de tal palo, tal astilla. Miren, los modismos que los conocemos como idioms son muy importantes en inglés. Por ejemplo, John is a chip off the old block. He's just as creative as his father. John es de tal palo, tal astilla. Es tan creativo como su padre. Pero además, si decimos add fuel to the fire, lo que estamos diciendo es echar leña al fuego. Por ejemplo, his comments only added fuel to the fire. Sus comentarios solo echaron leña al fuego. A bird in the hand is worth two in the bush. Más vale pájaro en mano que cien volando. Por ejemplo, she decided to keep her current job because a bird in the hand is worth two in the bush. Ella decidió mantener o quedarse con su actual trabajo porque más vale pájaro en mano que cien volando. A blessing in disguise. No hay mal que por bien no venga. Este es buenísimo porque es común hasta en español. Perder ese trabajo fue una bendición disfrazada. Me llevó a una mejor oportunidad. A chip on your shoulder. Tener rencor. Ojo con esta. No se lo deseo a nadie. He's always a chip on his shoulder about not going to college. Siempre ha tenido rencor por no haber ido a la universidad. Recuerden. A chip on your shoulder. Luego tendríamos a dime a dozen. Muy común. Este quiere decir eso. Muy común. Used books are a dime a dozen at the store. Los libros usados son muy comunes en la tienda. Mucho cuidado con este porque es muy común. No seas tan incrédulo. Solo inténtalo. Pruébalo. No seas tan incrédulo. A drop in the bucket. Una gota en el océano. ¿Qué quiere decir eso? La donación solo fue una gota en el océano comparado con lo que se necesita. También es un modismo muy, muy común. Luego tendríamos a fool and his money are easily parted. Un tonto y su dinero pronto se separan. A fool and his money are easily parted. Aquí tendríamos también un ejemplo. He spends money on useless things. A fool and his money are easily parted. Él se gasta el dinero en cosas inútiles. Un tonto y su dinero pronto se separan. En número 10. A house divided against itself can't stand. Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Por ejemplo, a house divided against itself can't stand. We need to work together. Este es muy parecido a ese que tenemos en español de una golondrina sola no hace verano. La traducción del ejemplo sería una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Necesitamos trabajar juntos. El trabajo en equipo es clave. Vamos a practicar la pronunciación de cada uno y ustedes lo dicen después de mí. A chip off the old block. Ahora ustedes. Muy bien. Add fuel to the fire. ¿Ustedes? Muy bien. A bird in the hand is worth two in the bush. Muy bien. A blessing in disguise. A chip on your shoulder. Muy bien. A dime a dozen. Muy bien. Yo sé que voy rápido pero es que está muy fácil. A doubting Thomas. Muy bien. No es Thomas. Es Thomas. Muy bien. A drop in the bucket. Muy bien. Muy bien. A fool and his money are easily parted. Muy bien. A house divided against itself can't stand. Muy bien. Sigan para más.